Una de las telenovelas mexicanas más famosa e inolvidable cumplió 20 años de haber llegado al público con un excelente elenco. Aquí te dejamos las 10 mejores escenas de La Ursupadora, la cual aún es recordada a dos décadas de su estreno. La Ursupadora, no solo tuvo éxito en México sino en toda América Latina. En aquellos años Gabriela Spanik y Fernando Colunga cautivaron al pueblo mexicano con su papel protagonista con los personajes de Paulina Martínez Paola Montaner de Bracho y Carlos Daniel Bracho. La historia se trata de dos hermanas gemelas separadas al nacer, Paulina y Paola. Paulina era una mujer buena con una vida humilde junto a su madre moribunda mientras que Paola disfrutaba del dinero y los lujos gracias a su marido Carlos Daniel, un hombre milionario con quien tuvo dos hijos, Lisette y Carlitos. Un día se encuentran y Paola obliga a suplantarla, pero sin quererlo, la hermana buena conquista el corazón de Carlos Daniel y los niños. Así fue como el éxito llegó a La Ursupadora, la cual se vendió a más de 110 países y fue doblada a más de 25 idiomas. Estas son las mejores escenas. 1. Cuando Paulina y Paola se conocen. Paola se encuentra en un club con su amante, cuando va al baño y se da cuenta que la chica encargada de la limpieza es idéntica a ella. 2. Primer beso entre Paulina y Carlos Daniel. Y el Carlos Daniel nota que, Paola, en realidad Paulina, ha cambiado desde que regresó de su último viaje, y en una charla, se dan su primer beso. 3. El accidente de Paola al parecer, esta escena en la que Paola y su amante tienen un accidente en un túnel de Mónaco, se grabó en alusión al accidente en el que perdió la vida la princesa Diana. 4. El intercambio de regalos Paulina, en el papel de Paola, hace a todos un regalo de Navidad, pero Estefanía se ofende al ver lo que le obsequió y no duda en romperlo y cachetear a la usurpadora. 5. Estefanía hace fuerte revelación. Estefanía le dice a la abuela Piedad, que Paola Bracho y su marido, Willy, son amantes. Un momento de infarto. 6. Paulina encuentra a Carlitos. Cuando Paulina se va de la casa de los Bracho, el pequeño Carlitos es quien más la extraña y huye de su hogar para buscar a quien él cree que es su mamá. Paulina lo encuentra vagando en las calles, pero él no la recuerda. 7. Paulina pone en su lugar a Estefanía y Gemma. Estas dos mujeres acusaron a Paulina de estar detrás del secuestro que sufrió el pequeño Carlitos, pero ella no aguanta sus calumnias y les da tremendas cachetadas. 8. Fidelina vs. Paola Fidelina no se queda con las ganas, y le dice sus verdades a la malvada Paola Bracho. 9. Estefanía encara a la amante de su marido Estefanía encara a una trabajadora de la fábrica de los Bracho, y le da tremenda golpiza por enredarse con su marido, Willy. 10. Gema vs. Verónica Gema ama a Carlos Daniel Bracho, pero Verónica se interpone en su camino, así que no duda en confrontarla. En esta nota, Gaby Spanik Fernando Colunga.